Los autos tienen algunos puntos de diferencia en distintos aspectos. Una parte es la estructura, otra parte es la parte aerodinámica, por otro lado la parte de la motorización. Si bien tienen piezas en común y son similares, hay algunas pequeñas diferencias y la parte más notoria sería el hecho de que en el serie se utiliza una única carrocería para todas las marcas, mientras que en el 3.5 cada marca tiene su propia carrocería, si bien sobre las cuales hemos trabajado para lograr una equiparación en lo que respecta a la parte de la resistencia aerodinámica de los autos. La diferencia más importante entre un auto y el otro son pequeñas cargas aerodinámicas que van colocadas en las trompas de la categoría mayor respecto del series. En el caso de la categoría series se utiliza una única carrocería para todas las marcas, mientras que en la categoría mayor cada marca corresponde al modelo correspondiente. La variación más importante es la distancia entre ejes, donde los autos del 3.5 tienen 150 milímetros de mayor distancia entre ejes que la de la categoría series. Se trata de un auto con suspensiones independientes en el tren delantero y en el tren trasero, que no es tan común en la única categoría del país de autos con techo que presentan esa característica, con suspensiones desarrolladas específicamente para un auto de carrera y es lo que más se asemeja a un auto de fórmula. Si bien se tratan de motores V6 en ambos casos, los de la categoría series son de 3 litros de cilindrada, mientras que los de la categoría mayor son de 3 litros y medio de cilindrada, lo cual produce una diferencia de potencia entre una categoría y la otra de aproximadamente entre 90 y 100 HP. Una diferencia también importante entre las dos categorías es el tipo de compuesto de los neumáticos que utilizan. Esto hace que sumado a la diferencia de potencia se produzca una variación en el tiempo de vuelta de una categoría respecto de la otra. La caja de transmisión es la misma para las dos categorías, los diferenciales son también de la misma marca, aunque unos son con una evolución mayor, que son los de la categoría más grande, y la caja de dirección es una caja de dirección desarrollada por la categoría y a partir de este año se implementó el sistema de dirección hidráulica. Los amortiguadores son de la marca Penske y una característica que aplica, un concepto que aplica el Top Ray es que ha unificado la puesta a punto de los amortiguadores para todos los vehículos que responden a una configuración que lo establece el reglamento. Ahí hay una diferencia importante también entre el series, que tiene el tanque de combustible ubicado en la parte trasera, y en el caso de la categoría mayor está ubicado dentro del habitáculo, lo cual permite distribuir mejor el peso del vehículo y, por otro lado, bajar muchísimo el centro de gravedad. Sí, ya estamos analizando la posibilidad de un nuevo auto que va a tener cambios importantes desde todo punto de vista, desde la motorización hasta la estructura y la transmisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!